la muchacha qué tiempo tenía tu desacción en varios meses y que tenía yo en ese partido porque tú no te ha entregado entonces yo no tengo cargos sobre ella ella y yo les pongo una terea ella ya que como yo le hablan donde pasó por ahí en la parte alta no porque yo es como dice la oficialía y el doctor todo es a base de el tiempo pues no sé gracias a dios que decir a los familiares entonces de la niña no que yo no tengo no tengo yo no tengo porque como yo dije yo me había condido y yo no donde estaba por ahí la capital pero que yo me fui el cuadro fue por eso porque ellos intentan como la ram y hablamos de eso ellos me hablaban el hecho que me según yo le dije a ellos no fue mi casa claro lo que le digo según yo no caigo ese de su país oye yo no he hecho ese que es el que se ha cometido ese hecho bueno pues representé ¿cuál es tuyo? Bindi ¿Bindi qué? Bindi la Grindi